Ante los últimos hechos que se han registrado y que han sumido al proceso de paz en una grave crisis, el empresario vallecaucano Mauricio Armitage, quien hizo parte de la quinta delegación de víctimas que participó en la mesa de negociación de La Habana, lamentó que en el país sigan cayendo víctimas tanto del ejército nacional como de la guerrilla. Primero matan 11 soldados y en contraprestación matamos 26 guerrillos, son colombianos gente humilde que no tiene por qué morirse. Yo creo que es lo más triste que nos está pasando a los colombianos que entremos en la dialéctica o en la pelea de diente por diente y ojo por ojo, eso es lo más triste que nos puede pasar. Yo creo que los colombianos tenemos que hacer todo el esfuerzo posible, tanto la guerrilla como el gobierno, de entendernos, Dios mío, llevamos 60 años de matarnos y no podemos seguir en esto. El empresario manifestó que pese a estos hechos de violencia, los colombianos deben continuar apoyando los diálogos entre el gobierno y la insurgencia. Siguen pagando los más necesitados, la población civil es la víctima, los colombianos tenemos que entender que no podemos seguir sacrificando vidas de gente inocente, tenemos que apoyar los diálogos, tenemos que apoyar que los colombianos nos entendamos, no puede ser posible que nos empecemos a matar. Asimismo, le hizo un llamado a los actores del conflicto armado, tanto del gobierno como de las FARC. La guerrilla tiene que entender, el gobierno tiene que entender que no podemos seguirnos matando, por favor, entendámonos en las mesas, entendámonos en el diálogo, entendámonos en lo social, no nos podemos seguir matando. Insistamos en los diálogos, yo estoy plenamente seguro que nos podemos poner de acuerdo, a mí no me cabe la menor duda de que todos los colombianos estamos hartos de la violencia, estamos hartos de que la gente sufra, que la gente se muera por unas cosas que son absurdas. Maurice Armitage espera que toda la sociedad colombiana se una en favor de la paz y la reconciliación para evitar que se siga incrementando el odio, que lo único que ha generado es dolor a millones de personas, ganancias a unos pocos y atraso a todo el país.